Vení No, ¿qué hice? ¿Por qué disparé? Ahora, ahora, ahora Creo que no fue una buena idea de venir por acá ¿Será que le hice? ¡Levántate! Mirá, mirá, se queda, ¿eh? Bastante viejo ¡No! 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 La escopeta la tenía que haber mejorado mucho antes, ¿eh? Impresionante cómo mejora la escopeta ¡No! 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 Estas trampas Me quedé sin bala de la mano, ¿no? Sí, grabador Nada, nada de nada Por el momento con el otro estoy bastante bien Si me están dando muchas cosas es porque algo va a pasar, ¿no? Predecible Ojalá que no Ah, no, ya tenemos cajitas No, ya tenemos cajitas No, ya tenemos cajitas No, ya tenemos cajitas Carré Papeta No, sola Este quiero Aunque le cae tirando a virotes de lado Al gordito de la motosierra Y nada Vamos por la puerta ¿Desapareció la puerta? No Me dieron uno igual, ¿eh? No Me dieron uno igual, ¿eh? Para que tenga Dios mío Ay, no Ay, no La lomita esta Uy, hermano ¿Qué? 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 Agarra lo a la puta No, agarra la munición Escapá Van a venir por este lado, ¿eh? Son super bichos Son super bichos Son super bichos y nada ¡Ah! ¡Soltame! Esta parte va a estar complicada, amigos Va a estar complicada En el poder del mal ¡Hala! ¡Pegada! ¡Soltame, che! Bueno, hay que juntar todo lo que se pueda Nuevamente Las mierdas se activan Son más resistentes que antes, ¿eh? Porque Antes le daba Dos balazos O tres El franco y morían ¡Hala! Tal vez si les dejo que entren ahí, pero hay que darle muy justo. Me agarra el primer tiro, pero fue el segundo. ¿A dónde estabas esperando? Me agarra el primer tiro. Me agarra el primer tiro. Vean que ellos van dejando trampas, son bien listos. Vean, 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 vean. ¿Eh? ¿Eh? Uno menos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Uy, murió justo con el último. La última bala. Estaban fuertísimos, no eran como antes. Y las trampas ya no están tampoco. Nada más que no vine por acá porque no había nada. Rubik. Rubik. Yo creé este mundo. Sí, yo quiero salir de acá. Puedes dejarme aquí. Y vamos juntos si querés, pero terminemos con esto ya. Ahí está el ojo. Llego con el ojo decía el tipo hoy. La verdad es que yo estoy teniendo muy poco cuidado porque lo tengo de frente. Ah, este debe ser el ojo, ¿no? El ojo que observa. ¡Opa! Tené cuidado acá. Cuidadito ahí. Hay que ser pacientes. Creo. Uy, qué cerca. Oh, hay trampas acá. Vamos a cruzar por el otro lado que está lleno de cuerdas. Ups. Jaja. Esa parte de ahí está llena de cuerditas. Dale, dale, dale. Cuidadito. Cuidadito. Bien. ¡A la mierda! ¡Corre! ¡No, no, no te pongas en el charco! ¡Uy, de pedo! ¡De pedo! Creo que no me agarró, tú me podías nadar en los charcos de sangre ahí Linda lluvia Esta parte está como para sentarnos un rato afuera Descansar un poco Bueno Ya van casi 13 horas de juego, ¿no? No Si salgo vivo de esta, no me vuelvo a subir a un ascensor Bueno, larguísimo el trayecto Estamos subiendo a la cúspide del hospital ¿Y esto? Esto tenían acá arriba escondido, ¿eh? ¿Eso soy yo? ¿Eso soy yo? O sea, ¿cómo estoy en dos lugares? Kidman otra vez a la casa de Leslie Sebastián, aléjate de él Sebastián, escúchame Para ya Buscamos lo mismo, tanto tú como nosotros Vale, lo pillo Ni tú eres una policía novata, ni este es un chico normal y corriente Has matado a Joseph y me has disparado Creo que tengo motivos suficientes para no fiarme de ti ¿Eres una buena persona? Sí Mataste a Mimphout Por eso... Eso es imperdonable, Kidman Bueno, ya da igual Y me pegaste un tiro a mí y dice No Si sabes quién es este chico Si sabes algo Entonces sabes por qué no puede vivir Gilipolleces Es Rubik Él es el que... Es Rubik Irreconocible, el pelado Sí, ¿ahora? Ahora se apudre todo Rubik completó lo que quería Aaaaaaaaaah Gracias por ver el video.